Para mí dedicarme al diseño de construcciones representa una labor increíble de pasar de resolver un problema específico a construirlo con palabras con ideas con pensamientos que después se pasen a planos arquitectónicos que después se plasmen a una construcción real y aprender de esos procesos aprender que no solamente se trata de resolver un tema geográfico económico o un problema específico del cliente sino ese proyecto en general que puede dar a la comunidad como un valor agregado. Para mí es muy importante entender que la arquitectura tiene esta capacidad de aventar raíces, de poder dar algo a cambio a la comunidad. Entonces no solamente la idea de construir un objeto aislado sino una arquitectura que pueda entender una problemática y ser un instrumento de reconstrucción social, de poder sanar ciertas cosas que están fragmentadas de un tema sistémico de raíz que podemos mejorar. Para nosotros los temas de sostenibilidad tienen que ver mucho con toda la parte ambiental pero también no solamente el qué hacemos sino el cómo lo hacemos. En este oficio no solamente estar buscando tecnologías que aprovechen los recursos naturales y también poder aprender cómo lo que se está haciendo puede funcionar para resolver ciertas cosas. No solamente estos edificios que hablamos a veces de net zero o de que sean autosustentables sino edificios que sean capaces de darle al otro. ¿Qué pasa cuando un edificio pueda generar tanta energía que pueda ser capaz de darle la energía a los demás o darle agua o darle ciertas condiciones que podamos mejorar, condiciones climáticas también? Para nosotros ha sido una gran colaboración trabajar con CEMEX porque no solamente ha sido el tema de la visión arquitectónica sino el tema de cómo podemos empujar la construcción, cómo podemos empujar desde temas de simbra, desde experimentación o de exploraciones donde podemos generar ciertos concretos sustentables que hoy ya estamos trabajando. Entonces el apoyo de una empresa como CEMEX con un despacho como el nuestro tratando de empujar no solamente lo que ya existe sino avanzar en el proceso de arquitectura y construcción para lograr soluciones adecuadas a los tiempos de hoy. Nos imaginamos un futuro mucho más sustentable por supuesto en relación de cómo poder ayudar a la demás gente en cómo poder entender la arquitectura como un proceso como mencionaba antes de una reconstrucción social, de un tema de innovación, de cómo podemos jugar con los tiempos actuales y cómo podemos hacer que esta exploración y esta búsqueda de tecnologías nuevas se incorporen a la construcción de una manera que no solamente hablemos de impresión 3D a gran escala pero sino de edificios que puedan limpiar las ciudades más contaminadas o cómo poder aprovechar basura y recursos para reciclarlo y mezclarlo con elementos constructivos y buscar esta flexibilidad y adaptabilidad en ciudades futuras. Soy Michel Rogkin de Rogkin Arquitectos. Soy una persona preocupada de conectar a la parte humana de las necesidades de la sociedad actualmente.